31 de diciembre de 2023 y más rápido que nos ponemos a sentar a ver los resúmenes de la bequia te traigo el resumen futurístico del año entregaron los DBs del 2022 que coronaron a Lionel Messi como el mejor jugador del mundo al Dibu Martínez como el mejor arquero, a Lionel Scaloni como el mejor DT a Argentina con la mejor hinchada y este gol que están viendo ganó el premio Puskas no hace falta ser jugador de fútbol para ganar plata con ser termo te alcanza, por eso te traemos 1xbet desde este termómetro futbolero te recomendamos que ya te metas a jugar el partido entre West Ham y Brighton ya que 1xbet tiene las mejores cuotas del mercado y es la más confiable y la más sencilla para extraer dinero y si te registrás con el link que está en la descripción y con nuestro código promocional termo ganás un bono en tu primer depósito de hasta el 120% y vos, ¿qué estás esperando para usar 1xbet? Napoli volvió a ganar la Serie A después de 33 años mientras que el Inter ganó la Copa Italia en la Liga se coronó el Barcelona de Xavi y el Real Madrid de la Copa del Rey por la Bundesliga triunfó el Bayern Munch como es costumbre pero en la DFB Pokal Lipsic pegó el batacazo en la premiera en Manchester City de Guardiola se quedó con la Liga y con la FA Cup pero en la FA Cup ganó el Manchester United en la Eredivisie Feyenoord es victorioso de la Liga cortando una racha de 3 años de la Ajax campeonando por la Liga 1 PSG vuelve a ser campeón mientras que la Copa Francia Toulouse fue el ganador sorpresa y River salió campeón de la Liga Profesional en el mercado de verano Lionel Messi da el bombazo y se convierte en el nuevo jugador del Inter Miami donde ganaría la Liga Cup y el primer título para las garzas en su historia en tan solo 7 partidos además en el mismo mercado Neymar Sebalal y Lal del fútbol árabe donde también arribaron Sadio Mané, Alex Teller, Richard Marés, Gabri Veiga, Alan Zayn, Maximini, Duermendis, Franke Siey, bien Marcelo Brosovi, Chaimere, Klaport, Fabinho y pesos pesados como lo son Karim Benzema, Engolo Canté y Roberto Firmino entre los más destacados Mientras que en los más destacados de Europa estuvo el regreso de Di María del Benfica Pero también se fueron grandes figuras de la Argentina como Charly Alcaraz, Alejo Belli, Gino Infantino, Máximo Perrone, Adoni Frías, Ezequiel Unzain, Franco Cristaldo, Tomás Belmonte, Gauto, Julian Aude, Federico Gatón y Lucas Beltrán hasta el mismo Diablito Echeverry ya fue vendido Diablito, que fue figura del Mundial Sub-17 donde Argentina quedó cuarta y campeonó a Alemania Mientras que en el Mundial de la Divisional Sub-20, que se iba a jugar en Indonesia se termina jugando en Argentina, que quedó afuera en octavo de final y Uruguay termina saliendo campeona La selección argentina hizo historia y fue la primera selección en derrotar como local a Brasil por un partido de eliminatorias En Europa, el Manchester City se coronaría por primera vez en su historia como el campeón de la Champions League para más adelante en el año ganar la Supercopa UEFA y el Mundial de Clubes ante el Fluminense Lionel Messi ganó su octavo Balón de Oro y sigue aumentando su leyenda El Divo Martínez se quedó con el trofeo Yashin, al mejor arquero y shoot Bellingham el trofeo Copa al jugador revelación de la temporada 2022-2023 Fluminense le niega la séptima boca y gana su primera Copa Libertadores Mientras que la Liga de Quito sube el día, levanta la Copa Sudamericana Y en el Brasileirao, después de estar más de 30 fechas puntero Botafogo perdió la punta y le cedió el campeonato al Palmeiras Arsenal y Colón son los descendidos de esta temporada de la primera nacional Mientras que Independiente Rivadavia salió campeón de la misma Y Riestra ganó el reducido, por lo que estos ascienden a la primera división del fútbol argentino Nos adentramos en el ascenso Y en contraparte, Flandre y Villadalmine descienden a la B metropolitana Hablando de Bebetro, Talleres salió campeón y San Miguel ganó el reducido Por lo que ambos jugarán la primera nacional Mientras que Ituzangó desciende a la primera C En esta división, excursionistas campeonó Y ascendió a Bebetro junto a San Martín de Bursaco La Ferrere, el campeón del reducido Midland Y Liniers como esportivo italiano Que ascendieron por decreto Asimismo, se reforma el fútbol argentino Ya que la primera C y D se fusionan Es la nueva cuarta división del fútbol argentino Mientras que se creó un nuevo torneo semi-amateur de AFA En las Copas de Europa, Sevilla ganó su séptima Europa League El West Ham de Manu Lanzini, la Conference League Y España campeón de Nations League Todos los torneos tenían que tener la League, ¿no? Para finalizar el año, Estudiantes de la Plata ganó la Copa Argentina Rosario Central se coronó en la Copa de la Liga Ganando un torneo nacional después de 36 años Para una semana después, perder el trofeo de campeones Contra River, que se fue como el gran campeón Del fútbol argentino de este año 2023 ¡Gracias! ¡Gracias!